sobre todo el pueblo, siendo que no conocía un familia que no pertenecía y le concedía lo que se llama un perdón de impuestos a todas las provincias, que estaba bajo desorden o de acuerdo, vino consciente de su linaje y le había puesto también impuestos a los judíos y toda su provincia. Y dice que dio regalos, verso 18, a todos ellos y le dieron también con el fin de conversarla de que podía decirle a él cuál era su nacionalidad. Sin embargo, este no le dijo al rey cuál era su nacionalidad, obedeciendo el mandato de sectivo Mordakai en cuanto a estos regalos y todas estas habilidades no le sacó lo que es esa información, ese secreto que lo había guardado Esther en lo más profundo de su ser, que ella era judía, era de descendientes de la tribu de Benjamín. Cuando las doncellas por segunda vez se reunieron con el fin de tratar de hacerle solosa para que eligiera su linaje y su nacionalidad, pero no pudieron lograrlo tampoco. Es aquí que explica el Graz que ellos se reunieron simplemente para mantener las doncellas en su hogar. Como está escrito que Esther, por causa de sus cualidades sobresalientes, no se fue para la casa. Verso 20. Esther no le había de decir su linaje por causa de que Mordakai, que se estaba sentado en la entrada del rey, de la reja de la entrada del rey, la había animado y haciendo puya a ella acerca de mantener el asunto secreto. El Graz comenta y explica que Esther estaba realizando este nivel de gran estima ante los ojos del rey y que le había concedido a todas las progencias de ser suelto de todos los impuestos por causa de ella y que ella, como del sella, era la única que habría de ser la excepción como Mardoqueo y le había concedido un lugar de honor, que fue concedido de gran honor entre todos los dignitarios del rey, aún cuando el rey no estaba consciente de la relación que existía entre Mardoqueo y Esther. Esther no habría de revelar su linaje ni su conexión con el pueblo judío. En esos días, cuando Mardoqueo estaba sentado en la entrada de lo que es la casa del rey, que todos los siguientes nacionalidades eran librados de los impuestos y dado muchos regalos, Mardoqueo, que era el judío, se le fue concedido un favor especial, que se le fue dado el lugar de poder sentarse entre los dignitarios reales de la corte del rey. El Mirdash Lechad, Tobin, dice, inicialmente Mardoqueo caminó antes de la corte y la casa de la mujer o de las mujeres y por lo tanto Esther le dijo a Azuero, ¿por qué estás tomando consejos de los príncipes de Persia, la cual te aconsejaron a matar a Vashti y no buscarte el consejo de los sabios de Israel? Y Azuelos inmediatamente le dio en ese momento a Mardoqueo la posición real y lo asignó a él como juez en la entrada del rey. Los guardiantes delante de él, de la corte interior, habían dos o tres guardiantes de lo que es la entrada de la corte y se llegaron a enojarse muchísimo. Según el Talmud, en el mismo lugar, 13b, llegaron a enojarse con Azuelos por causa que había gastado mucho tiempo con Esther en la noche quejándolos de traerles bebidas y, consecuentemente, no podían domer estos guardiantes del rey. Según el Talmud, Esther y Dabá, se enojaron y vieron que Mardoqueo había tomado el lugar de ellos y, por lo tanto, ya estaban planeando estos guardiantes del rey de asesinar a Azuelos. Y aparece que el Talmud rinde la expresión Mishmarei Hasef, los guardiantes de las vasijas, como mencionan en el Talmud Shenin, y en sí pusieron las manos dentro de una bebida para envenenar al rey a suelo. Esto según Rashi de Megidat 13b y el Talmud. Este asunto vino a ser conocido por Mardoqueo. ¿Cómo llegó Mardoqueo a saber el idioma de estos guardiantes? Porque ellos estaban hablando ante él en el idioma Tarseán, en la cual Mardoqueo sabía, porque Mardoqueo sabía más de 70 idiomas, porque él era, obviamente, de la linaje real de la casa de Benjamín y conectado también por parte de su mamá con la línea de Judá. Y ese sentaba lo que es en la recámara de las pierdas cortadas, como dicen, en la Megidat, esto es mencionado, Mardoqueo, era miembro también del gran San Jerín, la cual se convertía en ese lugar del Templo de la Corte y era esperado que los jueces eran familiarizados con los 70 idiomas con el fin de entender el testimonio del pueblo cuando hablaba y venía de tierras oráneas, pero que no era necesariamente, que la cual esta gente que venía de todo el exilio, de todo el mundo, que no estaba familiarizado con el reo, podía entender el idioma vernacular del judío que venía de esos países. Y se le fue dicho a la reina, en el Dash Panim Harim, la segunda versión, que hay tres razones por las cuales Mardoqueo quiso salvar la vida del rey Azuelo. Número uno, para que el santuario podía ser identificado del Templo, es decir, el Templo podía ser identificado. Número dos, porque Mardoqueo podía influenciar, que podía tener un decreto más severo sobre Israel y así no fuera tan severo sobre el pueblo de Israel y que podía no permitir algún sucesor de Azuelo. Y, número tres, para que no se le haya echado la culpa por haber sido negligente en cuanto al asunto de los guardiantes del rey. Y él es dicho, y se le es dicho, que Estel la reina, por medio de mensajeros, le dijo esto a él. Estel le dijo al rey que en persona y el nombre de Mardoqueo no vino de ser de gran interés para ella, simplemente que un milagro habría de venir a través de la mano de Mardoqueo. Y esto lo menciona el Midrash Panim Harim, la segunda versión, que declara que Estel sabía que Mardoqueo, que era un hombre justo, grandemente justo, que le había de conceder lo que es la petición y, por lo tanto, habló a Azuelos en el nombre de él, es decir, en su nombre, es decir, venía el nombre de Mardoqueo para informarle del plan siniestre que tenían estos dos guardiantes de tratar de matarlo por medio de veneno. El Midrash Rehatov dice que Estel deseó que Mardoqueo le hiciera un favor ante del rey, el Midrash Panim Harim y la segunda versión relata que estos dos guardiantes habían hecho un complot para envenenarlo con serpiente, la serpiente venenoso, perdón, el veneno venenoso de serpientes en el vaso del rey y que realizaron este complot, descubrieron y removieron la serpiente aún del vaso del rey y Dios, de esta forma, trajo horda serpiente en la cual, cuando lo estaban buscando, lo hallaron y esta horda serpiente estranguló, trató de estrangular el rey en la cual fue hallado. Según el recuento de Yosefos, que relata la historia de Mardoqueo que estaba sentándose en la entrada del rey, en la casa del rey se obvió que varios estaban suspirando, susurrando, haciendo un complot para decapitar al rey mientras que estaba dormido y de esta forma rendí su cabeza a los reyes de Grecia porque desde hace tiempo los grandes guerras estaban entre Persia y Grecia diciendo que el guardiante eran familiares, escuchan esto, de Jamán, que es el amalequita y sus confidantes. Mardoqueo reveló esto a Esther y en turno, Esther se relató toda la información al rey Azuero. En el siguiente investigación, el complot fue descubierto que era cierto y quería matarlo. Familiales de Jamán y esto del asunto del penino fue hallado en el vaso con un cuchillo dentro de su propio cartucho. Mabí me explica que este descubrimiento, de este complot, de esta gestación de estas dos personas fue resultado una serie de milagros. Como nos dicen los rabinos, el Santísimo bendito sea el creúr de medio por la enfermedad o el peligro y el incidente fue cuidadosamente planeado trayendo de esta forma la redención de los judíos de un tiempo muy difícil. Esto nos viene a enseñar que a través de la herida es traído también el remedio y esto se puede comparar cuando uno se saca sangre antes de lo que se practicaba era sacar sangre, antes de eso se preparaba todos los implementos necesarios para parar el fluir de sangre y revivir el paciente. Esto significa, esta es la significancia de lo que habla en Éxodos, en Éxodos capítulo 15 verso 26 que yo no infligo, no infligaré sobre ti ninguna de las enfermedades que hice, que infligía a Egipcio por causa que yo soy el Señor vuestro sanador y yo no infligiré ninguna de las enfermedades en la cual tuve la misma intención de infligir sobre los egipcios. Mi intención es lo opuesto, es decir, mi intención es de pegar a los egipcios con el castigo del malvado con infligir a la enfermedad sobre ti porque yo soy tu sanador con la intención de que Dios prepara el remedio para lo que es la herida. Y eso pasa en toda la historia del pueblo de Israel. Si hay algo que la gente se preocupe, que hay como un golpe, algo que asusta al pueblo de Israel, Dios tiene la cura. Dios primeramente prepara a la reina Esther y en la segunda preparación comienza a sentar a Mardoqueo en la entrada del rey, de la casa del rey, de la reja del rey con la intención de dos cosas, de en sí estimular el celo entre ellos y permitir y permitir que a Mardoqueo pueda saber o aprender del complot contra el rey. En esta sola forma causó el gran problema para Israel. En una forma, una manera, trajo lo que es la redención, pero de otra manera, el milagro que Mardoqueo que se sentó en la entrada del rey, en la reja del rey, era un milagro de dos formas, los escogió por su fidelidad al rey y también debería ser enojoso con él, siendo que la audacidad, la audacia de estos que formaron un complot para asesinar al rey. Este tercer milagro fue que Dios reveló esto a Mardoqueo y por lo tanto Mardoqueo no le dijo a Esther que le hiciera al rey sobre este pló, sino que le dijo a ella de su propia voluntad. Otro milagro que vemos es que el veneno fue descubierto aparte de que fue todo esfuerzo de esconderlo. Finalmente, tiene el milagro que el rey le dio galardón a Mardoqueo por su gran servicio y fue recordado en el archivo del rey. Verso 23 Y se halló estos conspiros contra el rey en diferentes tiempos, no todo una vez, pero fue tomado ambos en vigilancia con el fin de traer abajo al que tenía lo que es el veneno. Cuando el asunto fue investigado descubrieron el que hizo el mal y lo veló y lo capturaron. y todo esto fue escrito todo esto fue escrito en favor de beneficios al rey a Mordocai por parte del rey y fueron llevados lo que es a los galos como está escrito en el diario antes del rey suero. Y aquí terminamos el capítulo 2 del libro Esther y Abedra Hashem la próxima semana que en sí comienza lo que es la fiesta de Purim. Vamos con la ayuda eterna a entrar en el capítulo 3 hasta terminar todo el libro aunque termina la fiesta de Esther. Es algo bellísimo cuando ve los detalles de lo que hace Dios con el pueblo en el medio que no se ni siquiera menciona a Dios. Dios está presente cuando aún hay silencio de su nombre. Es interesante el silencio no dice que está escondiendo el nombre de Dios y sin embargo en el libro de Esther Dios está presente en todo así como Esther que estaba escondida su linaje y su descendencia así Dios está escondido dentro de las palabras y la historia del libro de Esther. Shalom, shalom que tenga un Shabbat Shalom Ebrach y recuérdense apoya los caminos de Dios.